...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Corazón... ...quien apaga el ardiente sonido del gris de amor... ...ella, ella en mí... ...como dato de color para tirar, ¿no? Sí, sí, claro. Un dato importante. En la Argentina, ¿desde cuándo? ¿De qué edad? Desde los 8 años. ¿8 años? ¿La familia, se vino toda la familia para acá? Sí, 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 después algunos viajes posteriores... ...pero sí, mis padres son argentinos... ...y vivieron 20 años en Brasil... ...y mis padres somos en Brasil. Hay un tío por allá, unos primos también, ¿no? Sí, quedó ahí la parentela también. ¿Ah, sí? Sí, por el sur. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, este dúo, dúo, banda... ¿Cómo lo catalogan? ¿Dúo, banda, grupo de rock? Dúo y banda. Dúo y banda. Porque también tienen, digo, más músicos cuando... Distintos formatos. Ok. ¿Y cuándo nace esto? Esto, en el año... En realidad, los dos tenemos nuestras carreras independientes como solistas... ...con otras formaciones también. En el 2012 nos conocimos en una fecha en la Perla de Once... Ajá, mirá. ...tocando... ¿Tocando cada uno por su lado? No, no, no. En realidad yo tocaba con un músico amigo en común... Ajá. Pero nunca nos habíamos conocido y nos hacía falta un integrante más para esa formación... ...que también era acústica, Ignacio Viano, que ahora está tocando con nosotros en formato banda... ...toca al bajo. Ajá. Es un músico que está presente en nuestras carreras. Y él estaba haciendo... ...ya formando Doctor Keisen, que es la banda paralela que tiene Juan. Ajá. Y, bueno, pensamos en él y se sumó a la formación y en el 2012 nos conocimos ahí tocando una perla en la Perla de Once. Bien. Y cómo, digo, deciden armar este formato, este estilo, lo que hacen Lara y Juan. Y un poco también por los viajes, ¿viste? Fue que decidimos, nada, largarnos con el acústico en este formato así ágil y... Ajá. Y lindo para viajar. Bueno. Empezamos a viajar y a tocar en formato dúo que... Y a su vez también en otros países nos sumábamos con otros músicos locales. Ajá. Y se daban cosas, cuestiones, empezamos a componer juntos. Bien. Y aparte, digo, es como más fácil para transportar el dúo, me refiero, ¿no? Sí. Sí, ella. Hablando, justamente hablábamos, estábamos hablando de los viajes ahora, ¿no? ¿No? De los costos también, ¿no? Sí, hola. Eh, ¿cuándo se juntan, digo, empezaron a componer juntos? ¿Cómo fue ese trabajo? Digo, porque Caduoro venía con su historia musical. Sí. Eh, ¿cómo fue empezar a componer, digo, vos para ella y ella así en conjunto? ¿Cómo fue la movida? Eh, la movida fue... ella ya tenía un montón de temas que hacía, que fueron estos temas que me aprendí yo para esta fecha de la perla. Ajá. Y, bueno, eso fue, digamos, lo primero que empezamos a hacer juntos, unos temas que tenía ella ya. Sí. Y de a poco, con los viajes, fuimos armando temas en coautoría. Ajá. Con los viajes, hicimos arenas crispadas, hicimos, bueno, varios temas más. Y, bueno, nada, ahí se empezó a dar, de a poco, haciendo maquetas, de a poquito, ¿viste?, instrumentando. Al principio empezamos así, sin tener mucha idea de para dónde íbamos a llevar el proyecto. Ajá. Empezamos a hacer temas y temas y temas, y hasta que llegó un momento que dijimos, no, ya está para hacer un disco completo, hagámoslo. Bueno, sobre todo, bueno, a Juan le gusta mucho grabar, tiene un home studio, entonces... Ah, muy bien. Facilita todo un poco, sí. Claro, fue como el puntapié, bueno, estamos acá tomando unos mates y sí o sí se graba, sí o sí. Entonces, como todo el tiempo se graba, inevitablemente... Se graban hasta cuando ensayan, digo, imagino, o cuando, sí, para... Sí, todo se graba. A ver si queda algo que... Sí. ¿Qué hiciste? Ay, no me acuerdo. La cinta, sí. Sí, 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 sí. Sí, y ahora estamos implementando llevar el estudio móvil en los viajes también. Ah, qué bueno. No, que el dúo, la banda, lo que fuera, está atravesado... Están todo el tiempo en sesión de grabación. Sí, está muy relacionado con el tema de la grabación. La composición y la grabación. Y me imagino que deben tener horas y horas y horas y horas y horas, y para decidir qué sacar, qué buscar y escuchar, se vuelven más locos todavía, ¿no? Sí, ni verdad. Sí, las maquetas tienen mucho proceso de trabajo, maqueta 1, 2, 3, hasta la mili, y bueno, después sí, se lleva al estudio, como fue el caso de Fotones. Bien, este es el primer disco, Fotones, uno me imagina Fotones, digo, Fotones de luz o Fotones de... ¿Qué Fotón? ¿Qué me saqué? ¿De dónde viene el nombre, Fotones? El nombre en realidad vino por la luz, por la partícula de luz, que medio queríamos metaforizar eso. Sí. Pero bueno, viste que ahora con las redes sociales se usa mucho la palabra Fotón también para el otro. Fotones, tenemos un álbum de Fotones. Así que bueno, ahora está todo relacionado, o sea, bueno, es a libre interpretación de la gente. Además, si bien no nos dedicamos a la fotografía, pero estamos muy ligados últimamente, sobre todo desde que sacamos el disco. Claro. Nuestros amigos muy cercanos se dedican a la fotografía y estamos como re-explorando, y fue muy loco porque desde que sacamos Fotones, se empezaron a sacar muchos fotógrafos. Y es algo, bueno, esas cosas que se dan. Vienen juntando Fotones, juntamente. Bueno, buenísimo. Bueno, a mí me gusta contarle siempre un poco a cada uno la historia con la música, pero por separado. Si te parece, empezamos por Lara, la dama primero. ¿Cómo arreglas tu historia con la música? Digo, ¿familia de músicos o nada que ver? No, familia de músicos no, sí familia de artistas. Ajá. Por ejemplo, ¿en qué arte? ¿En qué arte? ¿En qué parte? Artista plástico, mi padre, mi madre, mi tío. Yo, en Brasil sobre todo, bueno, de hecho viví varios años en un lugar, una pequeña, no ciudad, es como un estado de San Pablo que se llama Embudas Artes, que es una pequeña ciudad en donde conviven todos artistas. ¿Pero ahí, digamos, volviste a Brasil? Sí, sí, volví. Una aldea de artesanos. Es como una aldea de artesanos, arte, galerías de arte, es muy turístico ahora. Pero, bueno, viví varios años ahí, o sea, pasé mi infancia en un lugar exclusivamente artístico. ¡Oh, bueno! Si bien no directamente músicos, pero siempre se vive el arte en mi casa, mucho, mucho arte. Y yo empecé a cantar en Brasil, bueno, Brasil es muy musical, muy rítmico. Sí, totalmente, sí. Por ejemplo, tengo el recuerdo de estar en el colegio, en la jardín primaria, y en los recreos armar tambores con lo que fuere, y bailar, y tocar, y el ritmo total. Así que, bueno, desde muy chica, a los seis ya estaba cantando, y a los ocho, cuando volví a Argentina, saqué mi primer cassette. ¿Tu primer cassette sacaste? Sí, que llamaba Luna de Cristal, y hacía unos covers de Daniela Mercury, de Calamaro, y de, creo que Chico Buarque, una cosa así, español y portugués también. Siempre mantuve los dos idiomas ahí fresquitos. ¿Ya en Brasil, digo, escuchabas algo de música de Argentina, o...? Sí, sí, por mis padres, muy rockeros sobre todo. Ah, mira. Sí, también música inglesa, mucho los Rolling Stones. Sí. Después también Bob Dylan, bueno. Y, bueno, cuando me vuelvo acá a Argentina, voy a vivir a Chivilcoy, que es la ciudad en donde viví muchos años, hasta los dos diecisiete años, y empecé a estudiar en el conservatorio percusión. Ajá. Ajá. O sea, yo era la única niña. Claro, la niña. Era la única, el único integrante niño, y después eran, tengo videos de eso y todo, muy, muy loca esa etapa. Ajá. Ajá. Después, cuando me vine a la capital, siempre con bandas eléctricas, por el rock, por el blues, hice muchas cosas, tuve muchas formaciones, después solista, después participé del ciclo del programa de Johnny Allon. Johnny Allon, qué gran. Johnny Allon, sí. Ajá. Que esto fue algo lindo, porque hacíamos, éramos como... La banda de Johnny. La banda de Johnny. Ah, eras la banda de Johnny. Sí. Es algo lindo, porque era como la banda estable del programa. Claro. Entonces hacíamos, por favor, de John Lennon, viste, que él es amante de la música, de Tina Campbell y todo. Así que, bueno. Y, bueno, muchas formaciones. Yo creo que antes de conocerla la vi ahí, cantando en esa banda. Ya la tenía vi. La tenía vista de ahí, en la pantalla. Claro. Bien. Bueno, ¿y cuánto agarrás una guitarra por primera vez? La guitarra, si bien no estudié guitarra en principio, sino percusión. Claro. Tocaba la batería. Tenía una batería. A los diez tenía una batería en casa y tocaba. Y la guitarra, mi hermana estudiaba guitarra y se la robé. Ajá. A los trece, ponele. Y aprendí solita porque no me quería enseñar, no me la quería prestar. Claro. Y a los trece era una guitarra y empecé a componer. Esa. Y sola con la guitarra, digo, aprendiste sola, todo sola con la guitarra. Sí, guitarra sí. Qué bueno. Sí, la guitarra es muy amiga, es como... Pero igual, hay que tener como cierto oído y cierta, ¿no? Vibra. Digo, porque agarrar una guitarra sin saber, digo... Sí, sí. O cuando es un desastre, o te sale bien. Como por imitación. Y también siempre fui muy cara dura. Es como que... Siempre fui muy cara dura. Sabía dos acordes y ya agarraba la guitarra y tocaba. Claro. El público no me importaba. Eh... Bueno, no. Una vida muy musical. ¿A qué edad fue tu primer show con un público, digo? Y a los nueve. A los nueve. A los nueve en un... Hay videos. Hay videos. Un festival peronista, éramos como dos mil y casi. Mira. Mira. ¿Qué cantaste? Un festival peronista. Y cantaba eso, Daniela Mercury. Ajá, lo mismo, sí. Y cantaba Fornum Blondes. Mira. Cantaba una canción de Fornum Blondes. Esa, Whatsapp. Eh, claro. Los Rodríguez también. Los Rodríguez. Hay otra. Bailaba, cantaba, todo. Sí, sí, sí. Mucha música desde chica. Bien. Bien. Hasta ahora esto es tu última agrupación, digamos, Lara y Juan. Lara y Juan. Bien. ¿Y tenés algún proyecto ahora en paralelo a esto? No, siempre hago proyectos. ¿Los tuyos soleístas? No. No. Estás todo metido acá. No. Ahora estamos 100% en Lara y Juan. Digamos, el proyecto es vista como que funciona solo. Porque yo siempre tengo un repertorio muy personal que tiene que ver con todo esto de la música brasilera. A mí me gusta mucho. Así que suelo siempre mantener vigente ese repertorio mío. Y bueno, hago mucho tributo a Raúl Seixas, que es un autor brasilero, un cantautor brasilero. Y bueno, estamos a full. Lara y Juan estamos poniendo toda la energía. Como verán, estamos a mil. Bien. El disco salió el año pasado, ¿no? El año pasado. Y lo vienen tocando, digo, presentando a full. O sea... Sí, en diciembre. En fines de diciembre. O sea, prácticamente es del 2018. Y curiosamente lo llevamos primero a Cuba para presentarlo allá. Mirá que loco. Y después nos vinimos para acá y todavía estamos en eso. Bien. Ahora le toca el turno un poco a Juan. Claro. ¿Cómo es tu historia, digo, con la música? Lo mismo. ¿Familia de músicos o nada que ver? Familia nada que ver. Nada que ver. Mi papá era agrónomo. Nada que ver. Ah, agrónomo. Mi mamá docente. Mi mamá cantaba bastante bien, tenía oído. Pero de entrecasa, digamos. Silbaba muy bien, afinadito, todo. Y siempre, bueno, nos cantaban de chiquitito en la cuna muy bien. Ella y mis tías. Así que les mando un saludo. Mi papá era agrónomo, pero tenía en ese momento cuando yo nací, un programa de radio. ¿Él tenía un programa de radio? Sí. Qué groso, mirá. En Chivilcoy, que hablaban del tema agropecuario, porque él era agrónomo. Entonces hablaban de esos temas. Entonces en mi casa habían auriculares. Claro. Y bueno, tenía un tocadiscos muy lindo también. Y ahí yo empecé de chiquitito, me facilí con esos aparatos. Bien. Y nada, me los apropié. ¿Qué música escuchaban en tu casa tus viejos? Mi viejo escuchaba mucha música clásica. Mucho Beethoven, viste. Nada, yo me acuerdo de la sexta de Beethoven. La sexta sinfonía, la puedo salvar de memoria. Tenía ahí el long play. La quinta también. Me acuerdo que cuando nos querían asustarme, me apagaban las luces y ponían la quinta de Beethoven. ¿Viste? Chachachachán. Y nada, de chiquitito nos asustábamos. Y te hacía efecto, digo, ¿te asustaba al final o ya después otra vez? Me encantaba. Después era la sinfonía que más me gustaba, la quinta. Claro. Y así me empecé relacionando la música. Muchos Beatles también se escuchaban. Ajá. Después cuando empezaron a aparecer en mi casa los primeros Walkmans. Sí. Los primeros Walkmans. Ahí me acuerdo que empezaron a aparecer cassettes de Phil Collins. Mira. Queen. Sí. Y ya ahí, viste, típico, bien ochentas. Claro. Y cuando vos empezaste a elegir la música para escuchar. Cuando. Más allá de lo que estaba en tu casa de tu viejo. ¿Qué empezaste a buscar o pedir o...? Bueno, cuando yo, mi primer cassette me lo grabó una amiga de mi hermana. Ajá. Que fue el amor después del amor. Que fue como mi primer cassette mío. ¿Tu primer? Que era mío. Que no era de nadie más. Fue tu primer TDK. Claro. Jejeje. Jejeje. Claro, porque yo antes me, viste, había cassettes en casa. Estaba el disco de, no sé, el cassette de Yusha de mi hermana. Mirá. Viste, esos cassettes bizarros que hay. Genes y muchos genes y Michael Jackson también. Mirá, bien. Y el primero mío mío fue ese, de Fito. Sí. Ahí, y ahí me mudé a Buenos Aires porque yo viví en Chivilcoy también. Ajá, mirá. Hasta los ocho. Cuando ella, cuando ella se mudó de Brasil a Chivilcoy, yo me mudé Chivilcoy a Buenos Aires. O sea que es como que se venían siguiendo, digo, ¿no? Sin saberlo. Sí. Hay cosas locas. Sí. Aparte de, bueno, yo lo comenté fuera del aire, lo del apellido por una letra son el mismo apellido. O sea, hasta casualidad, casi todo, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí, bueno, ahí empecé a escuchar, a interesarme por la música nacional cuando vine a Buenos Aires. Sí. Sí. Que bueno, nada, en la triada, ¿viste? Fito, Charly, Calamaro, Full. Y empecé a escuchar eso. Después un poquito más de grande los Rodríguez Soda. Ajá. Los Stones. Bueno, y ahí también empecé con la época más rolinga, digamos. Ajá. A escuchar todas esas bandas y a interesarme más por el blues, por Derrick Clapton. Nada. Y así, bueno, nada, se me abrió el abanico y me empezó a gustar todo. Bien. Bueno, antes de seguir charlando, me gusta preguntarles también sobre qué discos se escuchan de música en general, como es un programa de música. Básicamente, les voy a pedir, pueden ser dos temitas en vivo, así como quién no quiere la cosa, uno atrás del otro y me van contando de qué se trata. Dale. ¿Con qué arrancamos? Bueno, arrancamos entonces con la ciudad. Dale. Un, dos, tres. Me levanto a la mañana, llego tarde a ese lugar. La persona que me espera nunca me va a encontrar otra vez. Acá en la ciudad. Estoy mirando a la señora que está parada detrás, que me mira con la cara de que hoy me va a matar. Puede ser, puede ser que no sea muy normal. Es ese chico que me mira y que no deja de mirar, que está hablando con alguien que no es la realidad. Es porque, oh, está en la ciudad. Y sí, no puede ser que la gente pase y pase sin ir a la realidad. No puede ser que me pregunte de noche si habrá otro lugar. Del otro lugar. Es que te cambia la vida, el humor, tu manera de hablar. Es que te cambia toda tu persona. Sé esa realidad y que es Solamente por no poder dar. Solamente por vivir en la ciudad. Es ese chico muy chiquito que se acerca a preguntar Ese hombre en ese auto que le brilla de verdad y dice No, no, no tengo nada para dar Es ese chico que me mira y que no deja de mirar Que está hablando con alguien que no está en realidad Es porque está en la ciudad Y sí, no puede ser que la gente pase y pase sin mirar la realidad No puede ser que me pregunte de noche si habrá otro lugar Es que me cambia la vida, el humor y mi manera de hablar Es que me cambia toda mi persona, soy en realidad Y no sabe que solamente por no volver a parar Solamente por estar en este lugar Solamente por vivir en la ciudad Otra ¿Otra hacia el hilo o hacia el toque? Dale, sí, otra al toque Vamos a hacer Ciclo Eterno Dale Que es la canción que en el disco participa Lito Nevia Vamos a hacer un reemplazo con armónica Muy bien Un, dos, tres Tengo que cerrar este siglo eterno Olvidé a donde iba a parar Me preguntó cuándo fue que lo elegí y por qué Olvidé que no podía avanzar Y tus ideas flotan en mi mente Como salvavidas Que ya no pueden llegar A ninguna parte Este Ideas flotan en mi mente como salvavidas Sé que ya no puedes llegar a ninguna parte Algo tuyo ya se irá con este ciclo eterno Olvidé que no me ibas a dejar Y me pregunto cuándo fue que te elegí y por qué Olvidé que no sabías perdonar Ideas flotan en mi mente como salvavidas Que ya no puedes llegar a ninguna parte La noche está por empezar Ahora sí, ahora sí, no lo puedes controlar Con suerte lo vas a arreglar No te preocupes, no te levantes Que cuando salga el sol todo pasará Aunque no lo soportes más Solo hay que imaginar Que todo está tan acá Si pudieras ver Las luces que no puedo imaginar Solo habría que pensar En cuánto tiempo van a llegar Si pudieras volar Con todo lo que yo te puedo dar Con todo lo que yo te puedo dar Solo habría que pensar Si algún día te servirá La noche está por empezar Por así, ahora sí, vos No vas a reaccionar Tal vez prefieras olvidar No te preocupes No te preocupes, no te levantes Que cuando salga el sol todo pasará Aunque no lo soportes más Solo hay que imaginar Que todo está tan acá Que si pudieras ver Las luces que no puedo imaginar Solo habría que pensar En cuánto tiempo van a llegar Si pudieras volar Con todo lo que yo te puedo dar Solo habría que pensar Si algún día te servirá Si pudieras ver Las luces que no puedo imaginar Las luces que no puedo imaginar Solo habría que pensar En cuánto tiempo van a llegar Si pudieras volar Con todo lo que yo te puedo dar Solo habría que pensar Si algún día te servirá Túnel 57 Entrevista en vivo No miro tele, me hace mal Vas por las calles Me elegí ya ni mirar Lo grave se hace natural Y tu problema es que No vas a reaccionar Porque estás Al huendo tesado Caminando Superdopado Te venen a la cabeza Y no pensás A esta altura Seguimos disfrutando De la música de Lara y Juan Vamos a hablar un poco En este bloque Anduvieron mucho de gira Por el país, ¿no? Por América y por Europa Cuéntame un poco Por dónde anduvieron y cuándo Primero estuvimos en Brasil Sobre todo Y a Cuba vamos mucho Bien Ah, van seguido Sí Sí, vamos mucho a Cuba Yo estudié en una época en Cuba En el Cineart En la Escuela de Música Y bueno, ahí es nuestro territorio amigo Amamos Cuba Ya lo conocen, claro Sí, tenemos Tenemos una manasher allá Ah, mirá que grande Sí Para tal fecha vamos Conseguimos fechas Y se arman Buenísimo Estuvimos mandando los audios también Ajá Porque conduce una radio también Ah, que genial, que genial Sí Ana María Le mandamos A Ana María Le mandamos un saludo muy grande Un beso, Ana María Ajá Sí Así que bueno, Cuba sí Brasil también es un país Que reincidimos Todo el tiempo estamos yendo Y esta última estuvimos En Perú En Chile Y bueno, sí Fuimos a Europa Fuimos más a los países nórdicos Porque tenemos también Gente conocida por allá Y sí Nos armamos la movida Después terminamos en España Bueno En Suecia, en Alemania Sí, estuvimos ahí girando Y cómo reciben, digo Su música allá, digo Otro idioma Digo, en español, ¿no? Digo, cómo reciben su música En esos países Espectacular Y es como, viste Si bien es otro idioma La canción latinoamericana Es como que pega también Sí, sí Así que Cada tanto tirábamos unos tangos También Claro Para, porque sos garpa Y cuando sos argentino Tocate un tango Te diste al toque Ya te diste ¿Cómo no sabes un tango? Porque además Somos amantes del tango, ¿no? Muy bien Nos gusta mucho Y es un repertorio que hacemos Que respetamos Que nos gusta Que Algunos temas de Mercedes Sosa también Pegaban muy bien allá Bien Sí Sí, sí Digo, la canción latinoamericana Pisa fuerte En cualquier punto del mapa Después está a tocar Japón, viste Que ahí Consumen un montón Japón es tremendo, ¿no? Que le gusta Desengata el tango Hay tango en japonés Ahí Una locura Por ahí Un viajecito a Japón No estaría mal Yo creo que la música Sobre todo En este caso Que a nosotros nos toca De cerca Por supuesto La música brasilera Y la música argentina Creo que son dos países Que mundialmente Tienen referentes Muy importantes Totalmente Y es Y viste A nivel Bueno Nosotros hacemos El género rock Que El rock argentino Afuera Es muy respetado Y bueno, obviamente Pero digo Es un género Que tiene su sello personal El rock argentino No es otro rock Claro Y llevar eso A otro país Siempre es bien recibido Al menos eso es lo que Nos sucedió a nosotros Bien Y en un show Digo Local Digo acá en Buenos Aires De Lara y Juan Meten covers Meten algo en portugués Digo, pasa ya La música brasilera Hay un tema El disco que es en portugués Ah Que está ahí Se llama Cocumelo Ah, mirá Y toda la letra Es en portugués Ah, ok Ok Pero es un tema Ustedes Sí Ok, pero meten alguna versión De un cover brasilero Sí, en general Lo que hacemos Ya te digo Es un tributo A Raúl Seixas Claro, pero dijiste Que lo versionabas En español En español Y también hacemos algo En portugués Ah, ok En general Sí Sí, y también Bueno Sí, cuando vamos allá Y vemos que están todos coreando Ahí ya la Ari se pone a cantarlo En portugués Claro, claro Obvio Sí 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 Ahora Ah, ya que estamos Paso del chivo Sí El 22 de septiembre Presentamos el disco Botones En hasta Trilce Ah, muy bien El 22 de septiembre Este sábado Este sábado invitamos a todos Vamos a estar con En formato banda Presentando Presentando obviamente Ignacio Viano Ignacio Viano Dos mil catorce Sí Tocábamos con este formato Hablamos del disco Fotones ¿Lo grabaron? ¿Dónde? Bueno, cuente la historia De dónde se grabó Fotones ¿Cuánto tiempo le llevó? Fotones es un disco que veníamos laburando Ya te digo En las maquetas En la Joma Estudio En tu casa Eso en realidad Claro Desde que nos conocemos Que empezamos a armar Las maquetas Y una vez que ya estaba El proyecto bien, bien maduro Ahí fue Cuando dijimos Bueno Esto tiene que volarnos La peluca en un estudio Totalmente Bien, bien profesional Así que ahí fue cuando Bueno Tanteamos ahí Para grabarlo en Melopea Le llevamos el material A Lito Y le gustó Así que lo sacó Finalmente Por el sello de Melopea Bien Participó en una de las canciones En Ciclo Eterno Que está el videíto Con él tocando su tecladito Sí, sí Ahora terminamos de grabar el video Sí Que bueno Le mandamos un saludo a Lito Le mandamos un saludo a Mario Sobrino Que es el técnico de El operador ahí Que se encarga de todo De todo Es un genio Un genio total ¿Qué onda Lito? Digo Digo Pues siempre suelo ver Muy buena onda ¿Qué onda en la intimidad? Digo Realmente es buena onda Sí O sea Yo creo que es más que buena onda Se le tengo que un once No sé Sí La verdad que Tipo generoso ¿No? Sí, sí Muy genuino Muy humilde Un capo Y cómo nace la participación Digo Ustedes le dicen ¿No nos ponías un tecladito acá? ¿O cómo fue la onda? En realidad Cuando le presentamos el material Hubo un ida y vuelta Yo creo que Bueno, él Sabemos Él trabaja en Melopea Hace muchos años Claro Un montón de artistas Y es muy minucioso Y se encarga exclusivamente De hecho Él eligió la canción Mirá Con lo cual Bueno, fue muy lindo Una experiencia súper linda Súper linda Y muy Ya te digo Es muy muy grato Laburar con él Y un tipo muy grande Que nos ha dado mucho Súper agradecidos Creo Muy agradecidos Para siempre Les dio Digo Consejos del mercado musical Que él también tiene Tiene sus quilomos Con su disco Con compañía grande ¿No? En realidad Sí Tuvimos grandes charlas Con él De todo eso Muchas charlas Sí Él está Militando ahí Contra todo eso Sí La verdad que él Bueno Es lito Es lo que es Es muy auténtico Es una institución Un tipazo Sí Un tipazo Bien ¿Y han podido Lograr Llevarlo a algún show O algo Ustedes Es que todavía No Acá en Argentina No Es la primera presentación Ahora es Mis botones Mis botones Sí Ok Estamos haciendo Eventos solidarios Que siempre hacemos Con los chicos Desde que sacamos El disco Este vendría a ser El primer Digamos Presentación oficial Presentación oficial Del disco eléctrico Todo Digamos Como tiene que ser Estuvimos tocando Con el dúo Como Haciendo una gira De medios Así Mucha radio Muchos festivales Solidarios Mucho acústico Pero bueno Esta es como la presentación A la que ponemos Todas las fichas Ahí Claro Bueno Y como son Laburando con la música Me refiero Digo Al tener el estudio En casa No Ensayan en casa Digo Alguien tiene que decir Paremos locos Llevamos 15 horas Acá adentro Si Yo La área es la que Me frena Mi embale Claro Y vos Y como es Cuando 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 Lares Se aburre O se embada O se viste Ya está Cumple su Tiempo Ahí en el estudio Yo sigo con los auriculares Y ahí no la jodo Y sigo haciendo clics Claro Porque digo Por ahí uno puede mantener la frescura Digo no Pero por ahí después de no sé De 10 horas Como que Estás un poco quemado Y la creatividad Por ahí disminuye Paremos un ratito Tomemos unos mates Hagamos algo ¿No? Siempre yo creo que La saturación auditiva Viene de mi parte Primero Aparte Tenemos formas de componer Muy diferentes Formas de encarar la música Yo soy muy espontánea Y tal vez Mi conversación Dura mi momento de inspiración Que son 10 15 minutos Y después lo laburo O lo laburo en otro momento Cuando quiero Juan es muy perseverante Está horas Horas Y horas Y tenés una frase Y Te quedás ahí laburando Con la frase Hasta que no la cerrás No No, claro Yo primero Por ejemplo Hago la canción ¿No? Tarareándola Hago la melodía Hago la armonía Acompañándome con la guitarra Y después Sobre esa melodía Tarareada Puedo inventarle No sé 30 letras distintas No te jodo Y me tomo el tiempo Hacer las 30 letras distintas Claro Y después hago como Un laburo de escarte De toda esa barbaridad De cosas De esas 30 letras Que tiene que quedar Una sola Y de 2 minutos Y algo 3 minutos Por eso Te digo que es un presupuesto En biromes y cuadernos Totalmente Sí, Juan y sus cuadernos ¿Están los cuadernos de Juan? Tengo cajas De preguntarle a Lari Empaladas en casa ¿Viste? Cuaderno, 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 cuaderno Y hay cosas que quedaron por ahí En un cuaderno de hace 3 años Y sos de ir a buscar algo viejo Y decir A ver, lo termino esto A ver qué onda ¿Y sale algo de ahí? Sí, vos sabés que sí Sí, vos sabés que sí Soy bastante De revisar lo viejo Y de relaborar Y reconstruir el pasado Porque acá Bueno, en el disco Son 11 temas Decían que vienen Laburándolo Desde casi que arrancaron ¿Cuál es el tema Más viejo Compositivamente hablando Del disco El disco El tema Del disco Es que tiene temas Que son míos Muy viejos O sea que Mucho antes De que se junten Mucho antes Sin mí ¿Cuál es el más viejo? Creo que el más No, no El más viejo es Cucumelo Cucumelo Porque es en portugués Y después Sin mí Bueno, después Está Emilia Que es una canción Que en realidad Yo soy la compositora Y la autora Es una amiga Martina Benedetti Que la escribió Cuando tenía ella Seis, siete años U ocho Es una poesía Que ella le hizo A su hermana Que su hermana Es mi amiga Emilia Y ahora ella Debe tener veinte años Con lo cual Es viejo Creo que ese Es el más viejo Esos son los más viejos La ciudad por ejemplo Lo hice cuando Me vine de Chivilcoy A la capital Fue un pacto Y salió la ciudad Claro Y ya después Los, por decir Los nuevos De Larry Juan Son Averra Piña Fotones Bueno, un dos tres Está como a mitad De camino Es de todo un poco Es como un proceso Que, un ciclo eterno Que terminó Que Charme es eterno Y me imagino Laburándolo En estudio propio También esto de Tuvo que haber un momento Que digan Paremos acá con las canciones Porque ya tenemos el disco Si no lo siguen retocando Retocando Eternamente Hoy lo escuchan ¿Se escuchan el disco? Digo, ¿se escuchan ustedes? Se ponen el disco Digo, pongamos el disco en casa O no, ya no A veces sí Yo creo que sí A veces sí A veces sí Sí Ok Cada tanto Al principio más Obviamente Apenas está el disco nuevo Pic ahí, disco No todo el día Claro No, lo que Nos escuchamos mucho Cuando viajamos Mira En la ruta Bien Es muy Y me imagino por ahí Reunión en casa de amigos Y tu amigo va y pone el disco Porque lo tiene Y está vos ahí Y te pone el disco, ¿no? O te hace tocar Sí, te hace tocar Bueno Cuando te tiene ahí Te hace tocar Ay, dale, cántate una Sí Eso un poco a veces descansa, ¿no? La rockola de mi amigo En todas las reuniones siempre Mira una guitarra Pum, toma Vos ¿No? Encargate Claro, encargate Ok Bueno, hablemos un poco de música en general Son de escuchar música, imagino Todo el día, ¿no? Sí Más allá de lo de ustedes Todo el día A ver, Lara ¿Qué es lo que venís escuchando últimamente? Que te acuerdes Hoy ¿Por ejemplo? Por ejemplo Hoy fue Violeta Parra Muy bien Violeta Parra Después Conectó el YouTube con Víctor Jara Y me encanta Muy bien Víctor Jara Estoy escuchando Él y Regina Opa, muy bien Unos temas Unos temazos Estoy escuchando mucho William Vivanco Que es un autor Compositor, cantante Cubano Ajá Que compartimos una fecha En el verano en Cuba Y me encantó Ese tema No lo había escuchado antes Y así que estoy escuchando a full Los discos de él Y estuve escuchando también Músicos Cubanos O sea, una canción en particular Que hicieron, bueno Pepe Ordaz Con Karen García Con Feriu Con Padre e hija Bueno Eso fue mi idea hoy Es muy variado Como era Picadito Sí, muy internacional Sobre escuchar Nombraste que estabas con el link de YouTube Digo Sobre escuchar Picadito de YouTube O tenés por ahí en algún momento De disco entero No, no, disco entero Sí, sí, me encanta Y cuando pones disco entero ¿Qué pones? Bueno, hoy el de Violeta Disco entero El de Violeta fue disco Ok Después Daniela Mercury Me encanta también Y después, bueno Mercedes Sosa Escucho sin parar Y mucho tango escucho Bien Cuando le pongo Goyeneche Toda la mañana escuchando Goyeneche Me encanta O Piazzolla Bueno A la mañana viene muy bien No existe un día en mi vida Creo que no escuche Sin música Y tenés música Me imagino Digo, para estados de ánimo Llegás un día a tu casa No sé Elaburar Pero recaliente En día de la horta Así mal Tenés música Así Momento de furia Tenés alguna cosa O para bajar O qué Gilberto Gil Gilberto, muy bien Daniela Mercury Sí Silvio Rodríguez Para bajar Para bajar Daniela Mercury Y te pones a bailar Ahí ya descarga todo Sí, sí Porque yo hago danza brasileña Ah, muy bien Ah, bueno Bien ahí Bien ahí Sí, sí, sí Me podés encontrar en casa Así con Daniela Mercury A full y bailando Bien Zambando en el medio del living Con Daniela Mercury Totalmente Eso es muy, muy común Porque realmente Es una energía tan positiva Y tan tremenda Que Sí Hay música para cada momento Claro Por ejemplo Para un viaje en ruta Que no te podés dormir Los redondos Divididos Muy bien A morir Sí Bueno, ayer Viste que fue el homenaje De Cerati Cerati totalmente Estuve escuchando mucho También Cerati Ayer La Renga La Renga Escuchamos también Sí, cuando hay que hacer laburo en casa Que no tenemos que achanchar Que tenemos pila Hay Digo Tienen gusto Contrapuesto Algo que te guste mucho a vos Juan Que no te gusta a vos Lara Y viceversa No Hay algo que ponga Saca eso Hay cosas que Hay cosas que para ahí Yo estoy podrido Basta con Mercury Ya viste Viste La ¿Cómo se llama? A mí lo que pasa es que Para ahí se escucho Muchas veces lo mismo Porque te gusta una canción Y la canción se repite 200 veces Sí ¿Qué fue lo último Que te quemó la cabeza Digo Que haya repetido 200 veces Daniela Mercury Muy bien Muy bien ¿Cómo se llama esa? La que me pone siempre Sí, sí ¿Qué canción es? Esa sí Esa, pero es esa Por ahí se pone otra canción No Claro Pero esa como que se repite bastante Bien Y por tu lado ¿Qué escuchás? Más allá de lo que pone ella Daniela Mercury Y todo No, bueno Hoy estuve escuchando Mozart Porque yo trabajo En una orquesta infantil y juvenil ¿Viste? Ah, qué loco ¿Viste el programa Orquestas infantiles y juveniles? Así que estuvimos trabajando Con los chicos Un canon de Mozart Y justo Viste ese Viva el vino Viva el vino ¿Y chicos de qué edad? Son chicos a partir de 8 Wow Hasta los 18 Qué bueno es Es el programa Que bueno Nació en el Ministerio de Educación Y que se viene Manteniendo y sobreviviendo A todos los achaques Estamos todos ahí Así, ¿no? Seguimos en pie Sí Pero bueno Estamos ahí Con mucho miedo también Sí, siempre con miedo De que pase algo Y ahora que están cerrando Los ministerios y todo ¿Viste? Mucho pánico Claro Pero bueno Estamos ahí laburando Y justo hoy estuve con los chicos Así que nada Justo estaba escuchando Mozart Antes de venir por acá Y bueno Y en la semana Digo, ¿qué otra cosa Que hayas escuchado? ¿O algo Hubo algo que hayan escuchado Nuevo O viejo que descubrieron ahora Y lo sorprende? ¿Hay algo todavía? Nuevo le voy a mandar un saludo A los chicos de Country Brunión A mi amigo Marion Homs Country Brunión Con Joana Secala Con Joana Secala Sí, sí Unos genios Le mandamos un saludo Sí Nuevos Así que Nuevo Escuché Lo que participamos De la nueva Trova Porteña Estuvimos en Circe Tocando Bien Y hay una chica Se llama Gilda Creo que Gilda y el Elegante Stone Se llama la banda Gilda y el Elegante Stone Me encantó lo que haces Me encantó Bien Bueno, y la banda en común Que tenemos Que nunca falla Y que nunca va a haber Un sí, un no, nada Se llama Rolling Stones Muy bien Todos los ricos Todos los ricos Bien Fanatismo Cuadros en casa Con gigantografías Ahí tenemos uno Ahí arriba Ahí tenemos uno Bueno, ese Ahí están los dos El en vivo en La Habana Sí, en La Habana Así que quiero recitar No, se dividís Increíble Hay que tenerlo Hay que tenerlo Sí, está buenísimo Sí, ese lo tenemos Está muy bueno Bien ¿Y qué otra cosa En común o no? Que hayan descubierto Sorprendido o no? Bueno, Silvio por ejemplo Tiene una discografía enorme Sí Enorme Obviamente que cantábamos Y conocíamos Silvio Pero hubieron canciones Que descubrimos juntos Con él Porque no lo habíamos Escuchado todo Y bueno Sí, los viajes a Cuba Y haberlo conocido en persona También a él Flash También nos voló la peluca Y nos unió mucho más También a su música Bien Y de las llamadas bandas Emergentes de acá ¿Algo que escuchen? Ya te digo Bueno Esta banda me encantó Sí, Gilda y Ston Se llama Vamos a checarlo Vamos a buscarlo Sí, sí Me gusta mucho Me parece súper auténtica Me encantó Y Esa banda me gusta mucho Después Bueno, yo sé Somos de Chivilcoy Hay muchas bandas De Chivilcoy muy buenas Hay mucha música En Chivilcoy Y muchos músicos Muy buenos Así que también Y bueno Sí Ahí hay muchas bandas buenas Sí, sí Totalmente Bueno ¿Dónde los puede ubicar la gente? Redes sociales ¿Por dónde andan? Ahora que estás a la cibernética LariJuan Oficial Es la página web No LariJuan www.larijuan.com.ar Es la página web Donde está toda la información Después estamos en Instagram LariJuan Oficial Después Facebook LariJuan Bueno Estamos en Spotify Con Fotones Estamos en YouTube VanCamp SoundCloud Por todos lados Google Play Apple Music Todo El que quiere conseguir el disco En el show Va a estar Va a estar también Va a haber una Una stand De discos En el teatro Bueno Si no en Sibals Ah, en Sibals está Ah, muy bien Ahí en Corrientes y Callao Muy bien Muy bien Bueno Repítame lo de la fecha Que se viene 22 de septiembre En el teatro Hasta Trilce A la medianoche Ahí arranca Abren las puertas De la sala Pueden retirar las entradas Por la ventanilla En masa 177 Muy bien Creo que es barrio De Almagro Oedo Por ahí Si Y bueno Retiran las entradas Por ahí O si no Bueno Nos escriben Por las redes sociales Y vemos la manera De hacerle llegar el ticket Mejor manera Para arrancar la primavera ¿No? Con ustedes Desde el 22 Ahí Y después de esto ¿Qué planes hay? ¿Qué tienen ganas de hacer? ¿O qué tienen programado ya de acá? Ya casi fin de año ¿No? Pero bueno ¿Qué se viene después del 22? Y hay varias invitaciones ¿No? Hay una invitación a Cuba A participar de Una asociación muy importante Que nos invitó Estamos invitados a participar Del Festival Longina Que es un festival Que se hace en Cuba En enero En el mes de enero Estamos invitados Por la Asociación Hermanos Saiz De Cuba Que es Una asociación muy importante De muchos años Que sobre todo Trabaja con los jóvenes Compositores Bien Y este festival Se da en la ciudad De Santa Clara O sea el Che Y es muy importante Es el festival Más importante Que se organiza en Cuba Reúnen a todos Los trovadores Y cantautores Cubanos Y importantes Que ellos consideran Importantes de Latinoamérica Y nos invitaron Está genial Así que fue genial Nos pusimos re contentos Con la invitación Y bueno Esperamos que podamos ir Le mandamos un saludo Y un agradecimiento A Wilma Alvacal Que es una compositora Cubana Que estuvo hace un tiempo Acá En la Argentina Dictando unos talleres Unos seminarios Ella hace música coral Bien La pueden buscar Es muy buena La pueden buscar en Youtube Wilma Alvacal Estuvimos componiendo con ella Así que la idea Es terminar estas composiciones También en ese viaje Para seguir haciendo música En colaboración Con músicos cubanos Porque próximamente También vamos a Están a full Estamos a full Ahora vamos a presentar Un videoclip nuevo Ajá Que hicimos un cover De Leon Gieco Solo le pido adiós Sí Y hablando de temas Digo Terminaron el disco Cerraron fotones Ya tienen temas Para un próximo Y ahí estamos Sí, sí, sí Me imagino Si tanto el día Metidos en el estudio En casa Deben salir Muchas cosas nuevas Pasan muchas cosas ¿Qué cosas te inspiran Al momento de componer? El día a día La diaria Te pasa Vas en la calle Y te viene una idea Celular Peque Todo el tiempo Sí, eso Llego a casa Desesperada Algo para grabar O prendo el rifle Y Sí Muy bien Bueno Bueno A la gente que está Escuchando Les avisamos que Esto que está pasando Ahora en vivo Se está filmando en video Va a estar mañana Entre mañana o el viernes Va a estar subido A nuestro canal de youtube .com Barra Tunel 57 Radio Este programa se repite Completito Como sale hoy al aire En vivo El viernes Desde las 12 El mediodía El lunes Desde las 9 De la mañana Y después va todo A Mixcloud O sea que No hay forma De que te lo pierdas Si no lo escuchaste Eh Sos un bolo No importa Eh Lo escucharás en algún otro momento Algo que quieran agregar Antes de ir a Eh ¿Les puedo pedir dos más En vivo para cerrar? Sí Bueno Antes de ir con los dos En vivo para cerrar Algo que quieran agregar O contar Que no les haya preguntado Sí Por ahí que se prepare La gente de Chivilcoy Porque estamos Armando Un teatrito Por allá también Epa Es una amenaza Para Chivilcoy esto Es Un aviso Que siempre nos preguntan Eh Muchos se quieren venir El 22 Buenísimo Si vienen el 22 Pero ya saben que también Sigue un buen Pero pueden venir ¿Suelían ir a Chivilcoy a tocar? Sí, sí La familia de Larry Sigue allá Y digo Y la Y como que No sé ¿Cuánta gente vive en Chivilcoy? Es grande No es grande Es grande 80.000 Y hacen Está el Teatro del Pueblo Me imagino No hay varios teatros Es como la cuna del teatro La cueva Sí ¿Qué tos teatros hay? Sí, sí Son tres o cuatro teatros Y hay muchas compañías Teatrales Muy buenas Se dice que es como la cuna del teatro O sea Hay muchas compañías de teatro importantes Que son de Chivilcoy Chivilcoy es una ciudad muy importante Mira En cuanto al arte Sí Bueno, ya lo dijo Luca Prodan Lo dijo Acordate que Luca Prodan cita a Chivilcoy En dos canciones de zumo Después tenemos a Sokol Que vivió en Chivilcoy Claro Cortázar también tuvo su tiempo en Chivilcoy Un momento ya Sí Una ciudad bastante especial Bien, bien Bueno Bueno Toda la merde para el 22 Y lo que se venga de acá a fin de año El año que viene Para el segundo disco Digo Para el año que viene Un segundo disco ¿Por qué no? 2019 Sí Y nada Yo no me queda más que agradecerles La visita esta noche El tiempo que estuvieron acá con nosotros Y dos temitas más en vivo A lo cual yo le voy a pegar Del disco See Me Así que Gracias y hasta cualquier momento Bueno, muchas gracias Carlos Un placer Gracias a vos Muchas gracias Realmente nos sentimos muy cómodos Muchas gracias Este espacio es muy muy lindo Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vamos Un, dos, tres Se va de nuevo Un, dos, tres Quiero verte perder La cabeza por aquí La cabeza por aquí Puede ser que me equivoque Pero me conoces Ya no escuches Periodistas Que se venden por ahí Ha Un, dos, tres Un, dos, tres Y va de nuevo Un, dos, tres Quiero verte perder La cabeza por aquí La cabeza por aquí Un, dos, tres Y va de nuevo Un, dos, tres Quiero verte perder La cabeza por aquí La cabeza por aquí La cabeza por aquí Y quizás un día de esto se te ocurra vivir Mientras tanto activa Mientras tanto activa Mientras tanto activa De pensar No repetir Un, dos, tres Y va de nuevo Un, dos, tres Y va de nuevo Quiero verte perder La cabeza por aquí La cabeza por aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Y va de nuevo Un, dos, tres Quiero verte perder La cabeza por aquí La cabeza por aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Que me hace mal Más por las calles Elegir ya ni mirar Lo grave se hace natural Y tu problema es que No vas a reaccionar No vas a reaccionar Porque estás Al, dos, tres Al, dos, tres En la calle Superdopado Te metan a la cabeza Y no besas Hasta el pura Enajenado Renegas Voy caminando Y me hace mal Esas miradas Esas miradas No las puedo ignorar Y preferís justificar Así la culpa No te viene a visitar Son hormigas Son hormigas Hipnotizadas En la calle En la calle Superdopadas Superdopadas Cada día Superdopado En el fondo Solo importa tu interés Es la indiferencia Instalada acá Subtitulado